Después de más de una hora de reunión de la Comisión Disciplinaria del Ecofútbol, en donde estuvieron los dirigentes de los principales clubes ecuatorianos, se decidió abrir un expediente al jugador de Liga de Quito, Gonzalo Chila, por la supuesta suplantación de identidad. Vamos a notificar al jugador y al club al que pertenece, y estaremos convocando a una sesión extraordinaria para el día viernes, en la cual conoceremos el informe que el General Vargas ha ofrecido entregar el día jueves en la tarde, para en base de ese informe de investigación proceder al juzgamiento. Liga ni Patricio Torres no dan ni quitan identidad, es del registro civil y si hay irregularidades la justicia común, y en lo deportivo la justicia deportiva. Las consecuencias que pudieran venir son algo a futuro. Por pedido de clubes interesados, se solicitó que las posibles sanciones se dieran a conocer antes de los partidos finales, por lo que el viernes habrá una sesión extraordinaria. Yo creo que la liga no va a utilizar los servicios del señor Chérez después de este problema, ya sería el colmo. ¿Qué es lo que queremos? Antes del partido saber por qué jugamos, para qué jugamos, jugamos por un segundo puesto, por un tercer puesto, eso es lo que hay que entender, por eso es que queríamos que se suspenda, pero da lo mismo si antes del partido se resuelve. La sanción al jugador sería de seis meses a dos años de suspensión. La gran final no solo se decidirá este domingo en la cancha del Estadio Capuel, si no fuera de ella. José Vicente Ponce, Ecovisa.